Clasifica los siguientes números 22, 14 quintos negativo y 1.289 negativo Los números reales se clasifican en naturales, que son los que utilizamos para contar En enteros, que son los negativos Racionales, que son las fracciones, los decimales finitos y los decimales periódicos Y finalmente, los irracionales, que son las raíces no exactas Los decimales infinitos Y algunos números especiales, como pi, e Dicho esto, vamos a mirar los números de nuestro ejercicio En primer lugar, tenemos el 22, que el 22 es un número natural Por lo tanto, pertenece a naturales Después tenemos 14 quintos negativo, que es una fracción Por lo tanto, pertenece a racionales, a Q Y 1.289 es un número entero negativo Por lo tanto, pertenece a enteros, a Z Y de esta manera, hemos clasificado los tres números de nuestro ejercicio